Buenas tardes a todos. Solo voy a decir unas breves palabras ahora. Disculpas por las imágenes que están sacadas de mil libros. Esta charla se ha hecho a gran velocidad y entonces lo único que disponía para las imágenes era mi biblioteca. También quiero otra disculpa. Realmente entre la dislexia y la edad voy perdiendo la capacidad de recordar nombres que de pronto desaparece el nombre aunque sepa perfectamente cómo se llama y entonces se habrá imágenes en que no me acuerdo cómo se llama el señor. Pero como lo importante es la imagen pues ahí queda. Bueno, pues vamos a empezar porque la verdad es que hemos calculado el tiempo y las imágenes y no me da tiempo. Bueno, vamos a ver lo que nos da tiempo. Bueno, pues supongo que tendré que apretar aquí o… Ah, ya, ya, ya ha salido. Es que no lo veo. Está de mi espalda. Bueno, pues nada. Esta es la primera imagen que pongo. Pongo como ejemplo dos ejemplos mínimos de una cosa que es realmente de una enorme belleza que son las pinturas pompeyanas en donde a primera vez aparece la arquitectura como un elemento ornamental, un elemento imaginario. Y demás, algunas son verdaderamente impresionante. Las que nos han llegado afortunadamente son verdaderamente maravillosas, ¿no? Y vamos, aquí hay un brillo de la página, pero eso es inevitable. Pero estas son verdaderamente maravillosas y las conocéis en directo. Incluso la calidad de la pintura es extraordinaria. Esta que prácticamente para mí es casi un mito. Esta imagen la tengo yo a los pies en mi cama desde hace casi 30 años. Es la ciudad ideal de Urbino en que, como no tengo mucho tiempo, me podía perder en ella porque llevo 30 años contemplando y meditándola sobre ella. Solamente diré un detallito así en la puerta que está en medio de la puerta. La puerta está abierta y resulta que el centro de perspectiva, ese lugar que se supone que es un símbolo de Dios, lo logramos ver. O sea, está ahí el agujerito donde se clavaban las cosas para trazar las líneas de perspectiva. Junto con estas perspectivas arquitectónicas hay dos que siempre se han relacionado. Esta está en el Maltibor. Es también muy bella ahí, pero tiene personajes que se diferencia mucho de la anterior. Y esta, que está en Berlín, que es de una gran belleza. Incluso yo hice una vez un cuadro que es una variante sutil de esta. También es verdaderamente maravillosa. Bueno, esto es, pues, otra vez volvemos al concepto de la arquitectura pintada. Yo creo que realmente la arquitectura del Renacimiento, más que la arquitectura real que se hizo en el Renacimiento, es la que se representó en las obras. O sea, en las ciudades del Renacimiento, pues, está llena de cosas, elementos góticos, de lo románico, de otras cosas, de otra época. Pero en la pintura puedes imaginar lo que quieras. Y entonces, pues, aparecen estos cuadros, que ahora no me acuerdo cómo se llama este señor para nada, pero que es preciosa, es una verdadera maravilla, ¿no? O esto que es anterior, es bastante más anterior, vamos, que este tipo de, vamos, yo creo que es de Giotto, creo, creo. Pero, vamos, que la arquitectura es absolutamente maravillosa. Yo diría incluso que es moderna. O sea, me imagino una arquitectura hoy en día hecha así y sería verdaderamente sorprendente. Esta es otra, también, otra pintura. No es anónima, se conoce el autor, pero es curiosa, es verdaderamente extraña, metafísica. Es una cuestión verdaderamente curiosa utilizar esta palabra, la metafísica, porque la influencia de toda esta pintura con la pintura metafísica fue absolutamente drástica. O sea, realmente, los pintores metafísicos, incluidos de Quirico, naturalmente, se influenciaron de una manera extraordinaria de toda esta pintura y de muchas más cosas. No es una cosa tan superficial como lo que estoy diciendo. Bueno, o sea, esas pinturas con grandes espacios arquitectónicos, ahí, vamos, en los libros puedes encontrar cientos, y de los museos también. Vamos, esto ya es de Caron, se llama, es un pintor francés que es famoso por esta especie de alucinaciones que hace. Esto se supone que es algo relacionado con la guerra de Troya, ya no se ve muy bien, pero vamos, el señor lo que se dedico es fundamentalmente a crear esta especie de espacio alucinante, vamos, que yo creo que el tema es totalmente casi secundario. Bueno, pues este no es de Brueger, pero es muy parecido a la de Brueger, ya no me acuerdo, el autor, absolutamente imposible, pero es verdaderamente precioso. Es un tema muy recurrente en el mundo de la arquitectura fantástica, pues es una cosa que se describe en la Biblia y todo el mundo se lo imaginó a su modo. Yo, de hecho, he pintado varias torres de Babel porque es un tema que realmente es sugerente a mano poder. Y es curioso esta que de pronto tiene por medio como restos de rocas, son increíbles, vamos. Bueno, este es de Atalasio Rinkel, el jesuita este que hizo un libro sobre las maravillas del mundo antiguo, que son increíbles porque se las inventaba todas, es una invención absoluta. Y es preciosa, es realmente que esta torre de Babel a mí me encanta, me parece preciosa. Bueno, esto es un cuadro que, por aquí lo tengo apuntado, pero tengo ganas de buscarlo, de cómo se llama el pintor este del XVII, que cuando empezó el tema del clasicismo y de las ruinas clásicas del tema, pues se hicieron unos paisajes, unos cuadros, unas cosas, que esto perduró a lo largo del XVIII, incluso del XIX, y desgraciadamente en el XX, bueno, a no ser que haya un señor perdido por ahí, haciéndola, desaparecieron. Pero eso es un tema que me fascina. Yo sí que los he hecho, o sea, he hecho montones de paisajes de esta ruina en que realmente, evidentemente, esa arquitectura está totalmente inventada. No hay unas ruinas así, ni soñando. Son maravillosas. Bueno, este, por cierto, es de un español, que ahora mismo, pues como todos, no me acuerdo cómo se llama. Pero es curioso porque, en general, en España no ha habido tanta pintura de perspectivas, de esas cosas y estas, además, los otros cuadros que conozco de este señor son bastante impresionantes. Yo creo que aquí en el Prado hay varios, o sea, no, 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 ahora mismo, pero es un tío que es interesante, muy curioso, ¿no? Este es de Breer. Breer se hizo famoso porque hizo un libro sobre perspectiva, sobre, engrabado en Aguafuerte, y entonces, pues, eso era antes el sistema de comunicación del arte, el grabado. O sea, realmente yo creo que sin el grabado, pues, el arte hubiese sido otro. Y entonces se hizo muy famoso, pero él también era pintor y hacía estas perspectivas, que la verdad es que son muy curiosas, y además son tan distintas de las, de, bueno, esa señora de Asterbán, pero son tan distintas de las del sur, que siempre hay algo que dice, ¿por qué lo flamenco no se parece a lo italiano? Es una cosa curiosa, siempre me lo planteo. Bueno, este es de un pintor que no es del que todo el mundo pese de Desiderio Monzu, o Monzu de Desiderio, yo creo que es al revés, Monzu de Desiderio, pero no es este, es de otro, es otro artista, que no me acuerdo el nombre, pero que también hizo unos paisajes de esos fantasmagóricos. A mí me recuerda bastante como a Dalí, me parece como cuadros de Dalí, totalmente, vamos. Bueno, esto ya es el puro marienismo, el marienismo más aserrado, esto es de Basari, que yo creo que Basari es el jefe del marienismo, por decirlo de una manera, está en el Palacio de Quirinal, y, bueno, es una maravilla la invención de esta arquitectura, con esas escaletas, esas cosas, a mí es que me fascina, y de hecho gran parte de la primera parte de este discurso acelerado que tengo va a ser sobre la pintura ilusoria, digo, la arquitectura ilusoria, la arquitectura pintada, eso que de pronto un espacio la transforma en otra cosa. Y esto, por ejemplo, lo pongo como ejemplo de uno de los elementos fantasiosos que están cubiertas estas paredes, que son los grotescos. Yo he dado mucho a lavar a lo largo de mi vida el mundo del grotesco. Yo creo que realmente si hay algún antecedente claro del surrealismo, ha sido siempre el grotesco, y aparte que hay muchas más cosas. O sea, aquí se podría escribir un largo texto sobre el tema del grotesco, porque me ha interesado muchísimo. Bueno, esto está la farnesina en esta habitación y en la pintura del Sodoma, pero yo no creo que el Sodoma pintase las arquitecturas, porque no le veo yo mucho a eso. Pero lo más gracioso tiene es que el paisaje que se ve al fondo es el paisaje real que había en el XVI, en el Trastebre, donde está la farnesina. Y me hace muchísima gracia eso de repetir lo que justamente habría detrás del muro. Es como una especie de cosa, digo, vamos a pintar lo que hay detrás y que usted no ve. Bueno, esto es una habitación, es dificilísima fotografiar, y esto es la que he encontrado que mejor la puede definir. Es de uno de los lugares que más me gusta, que es el Palacio T, y esa es la sala de los gigantes, en que arriba está el Olimpo, y se está aplastando lo gigante que está abajo. Y bueno, el efecto cuando entra a esta habitación es una cosa verdaderamente espectacular. O sea, es de pronto como la arquitectura real, la de la habitación se está derrumbando y está arriba apareciendo esa apoteosis. Es una cosa increíble. Es de Julio Romano y su escuela, que Julio Romano y yo la adoro, me parece un arquitecto y un pintor maravilloso. Bueno, este es otro también de este momento. Yo no sé si estás… No, no, este no está en el Palacio T, ni mucho menos. Vamos, pero es de estas cosas, ese fingimiento de la arquitectura, esa cosa de pronto una habitación, pues que sería así una bóveda corriente y moliente, pues logran que haya otro espacio detrás y otras cosas. Y ese es un ejemplo del XVI, pero en el XVII llegan ya alucinaciones impresionantes. Bueno, este es otro que es preciosa, la composición siempre… No me acuerdo cómo… Yo creo que es de Peregrino Tibaldi, pero estoy suponiendo mucho que mi memoria sea esa. Pero la composición es esencialmente preciosa, la figura yacente, la otra, esa especie de ángel pensando. Y todo eso además metido ahí con las cortinas que caen sobre las puertas reales. Pues es convertir un espacio que seguro que era bastante tonto en algo absolutamente maravilloso. Yo he sido convencido desde hace ya muchos años, muchos años, que las grandes obras del arte están en el mundo del fresco. O sea, la pintura a veces se queda muy corta, con lo que se puede hacer enjugando con el espacio real y el espacio imaginario. Bueno, esta es de la Villa Máser, una cosa verdaderamente maravillosa. Y fijaros que al fondo de ese pasillo, que son habitaciones, de pronto llega el caballero que viene de caza. Y lo curioso es que al otro lado, o sea, en el extremo contrario, está la señora recibiéndole delante de la puerta. En toda esta cosa, todo este aparato de la Villa Máser, que está lleno de detalles, hay cosas como graciosísimas. De pronto, como si se hubiese olvidado, están a los pies de las columnas un cepillo para quitar el polvo, unas babuchas. Bueno, es entre esa especie de seriedad y luego ese sentido del humor, bueno, es una preciosidad. Vamos, es del Verón, o sea, bueno, y de su escuela, claro. Pues aquí ya empezamos un poco por este mundo de las arquitecturas fingidas. Fíjense, qué apoteosis, esas columnas, qué bien pintadas. O sea, yo que de esto sé, de lo que estoy hablando, sé, lo que cuesta pintar esto es una cosa. Bueno, esto para mí es una de las grandes obras maestras. Es una pena que esté de la plagina doblada. Bueno, y esto también es una pena. Lo siento, si hay aquí un francés, pero esta la han bajado a la francesa. Y los franceses son verdaderamente antipáticos para enseñarte una cosa de estas. Verdaderamente, vamos, yo después de estar durante meses pidiendo poder ver en la sala de esta del Palacio Farnese, de los Carrachi, pues de pronto llego y me dice, tiene usted cinco minutos. Y me dio, pues vamos, le monté un número, pero vamos, me perdería si yo empezase a hablar sobre esto. Es la combinación de ideas de lo ficticio, de lo no ficticio. Porque, por ejemplo, los cuadros son pintura ficticia, que estas son una arquitectura que a su vez es ficticia. De pronto las esculturas que hay de pronto se vuelven como humanas. Bueno, es una cosa conceptualmente compleja. O sea, esto es una cosa verdaderamente conceptual, no lo que a veces nos venden como conceptual. Esto es una cosa en que hay conceptos, está lleno de conceptos, de ideas. Yo qué sé, me paso, porque yo es que me pierdo con esta. Bueno, esta sala de una palacio que está, palacio yo en Roma, que no me acuerdo absolutamente para nada. Pero mirad qué maravilla lo que se puede hacer con un espacio. O sea, esa sensación de que hay una loya y que da un paisaje maravilloso y que hay los pavos reales y todo. ¡Guau! Es que qué maravilla, ¿no? Es que y todo es pura ilusión, todo es pura ilusión, todo es inventado, todo es puro fingimiento. Es precioso. A mí la arquitectura esta pintada, imaginada, me parece una cosa increíble. Y vamos, apenas se le he podido hacer en mi vida, pero me hubiese encantado poder haber hecho una cosa así. Bueno, esto es, antes hemos visto una sala de frente, pero vemos esto de pronto que es una solución de esquina. Fijaros lo que han logrado hacer con una esquina, ¿no? Porque esto es de una complejidad perspectiva que, bueno, ponga usted un punto de fuga para allá, que va por toda esa especie de arcada, ponga usted otro punto de fuga para allá. Y bueno, y siempre el punto yo, ¿y cómo trazaban esa línea de perspectiva? Porque si no, estamos hablando de línea de ocho metros, de diez metros, y con una reglita, es un rollo hacerlo en un cuadro con que no sé, no sé, eso es algo que se me escapa. Es una verdadera cosa increíble, ¿no? Bueno, digamos esto, que es una cosa que dice, Dios mío, el cuadro es en la piscina, esta milagrosa, esa, ¿cómo se llama? Y entonces, pues, ese es el tema que ha dado para montar este número, que es increíble. O sea, esa especie de rotonda con la piscina en medio, ese rompimiento de gloria. Es una cosa, realmente la arquitectura fingida, esto no puede existir en la realidad, jamás. O sea, ese tiene que ser del mundo del imaginario, es como si sea un mundo paralelo nuestro, donde existen esas cosas maravillosas, que desgraciadamente no existen en el nuestro. Bueno, esto ya, pues, pues, otra, o sea, ¿cómo son esas cosas? Es que son alucinantes, es que a ver si llego, bueno, ese del Casino de la Aurora, de, hay, huercino, huercino, yo creo que es huercino, sí. Bueno, pero vamos, que es maravilloso, porque aquí ya empieza a jugar con que la arquitectura fingida le pasan cosas. Pues toda esta parte de por acá está como en ruinas, ¿eh? Y entonces, bueno, el efecto es increíble. En el siguiente hay otra sala, que ya el colmo. Ay, no, es que está la película, bueno, pero está maravillosa. Esto, este techo de putis, pero, pues, tampoco, bueno, ya saldrá. Bueno, aquí otra vez otro ejemplo de la esquina. O sea, las soluciones de la esquina, que son las más complejas que hay. Pero fíjate cómo han resuelto ahí todo ese fingimiento de que hay salas y salas y salas. Y pues no, pues no hay nada más que esa sala. Bueno, esto empezó con, muy seguido, con una serie de grabados, que ya he dicho antes que el mundo del grabado realmente era donde se difundía las ideas. Las ideas iban por ahí porque, pues, llegaban a España, llegaban a estas partes, a todo el mundo llegaban a estas ideas. Esto es o de los de Viena o de Pozo. No sé, yo creo que esto es de Pozo, pero hicieron unos maravillosos libros que ya daría yo algo por tener uno de ellos, con arquitectura fingida, pues, monumentos o catafalcos y escenas para ópera. Pero, vamos, lo ves, todo eso, es que hay esta apoteosis, ¿no? O sea, que es una cosa increíble, es verdaderamente magnífico, es una cosa impresionante. Bueno, y quería llegar, yo creo, a este porque para mí es otra de las grandes joyas de esas cosas. Me he pasado en Roma horas mirándolo. Este es el techo de San Ignacio de Pozo. Y yo creo que es de las perspectivas más grandiosas que se han pintado nunca. Antes se hablaba de la imposibilidad de saber cómo estaba trazado, ¿no? Pues, imagínese usted las columnas estas de las esquinas, el centro de perspectiva, evidentemente está en San Ignacio en el centro de esas cosas. Pues, eso puede tener, qué te digo yo, 15 metros. Y, bueno, entonces, si lo hacían con una cuerda, la cuerda pesa. Y, entonces, la línea recta es imposible trazar, porque la línea recta hace un guay y se tuerce. Y, entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo, además, veían lo que estaban haciendo si todo eso estaba cubierto por un inmenso andamio y no podían ver lo que estaban pintando? Uy, yo, de verdad, se me escapa. O sea, yo creo que en este momento somos incapaces de poder hacer algo así. O sea, me siento una sensación de que esto es como cuando se hablaba, yo creo que era el renacimiento del mundo romano y se habrá, pues, en este momento sí es igual. Somos incapaces de hacer esto. ¿Me entiendes? Igual puede que sí, porque lo copiar, sabemos copiar maravillosamente, pero inventar una cosa así, madre. Bueno, esta es otra obra de Pozo que está en el mismo sitio que la cúpula no se hizo nunca. Y, entonces, pues, llegó Pozo y la pintó. Vamos, si te pones en el centro de perspectiva que está señalado en el suelo, el efecto es perfecto. Además, lo único que está pintado es sobre madera y la madera siempre envejece así. Por cierto, hay una muy parecida, casi igual, en Viena, también de Pozo. Hay esta, la que yo quería haber puesto al lado de la de esto de la aurora, que de pronto, pues, la arquitectura, esa fingida maravillosamente, de pronto, pues, empieza a deshacer. Es una cosa increíble. Esto a mí me fascina. O sea, me fascina porque ya es como una doble imaginación. La imaginación de una arquitectura y que esa arquitectura se ha arruinado, se ha envejecido de una manera totalmente pictórica, porque es precioso. O sea, yo no sé, vamos, yo lo encuentro verdaderamente maravilloso. O sea, ya quisiera yo tener un gabinete en mi casa, así con un sofá, y tener eso de fondo, bueno, es una maravilla. Bueno, pues, o sea, o este es un... Lo que pasa es que yo tengo adoración. Y solo tengo... Voy a poner así muy poquita cosa de este, de que es de Tiepolo. Tiepolo también es otro de los artistas que está... Bueno, pues, cuando, pues, si alguien se fija con un cierto detenimiento y entre otras cosas, le da cuenta del enorme refinamiento que tiene Tiepolo, que es el primero que, de algún modo, yo no sé por qué extraña conexión tiene que ver con la pintura china-japonesa, porque es el primero que empieza a trabajar con el vacío. De pronto hay techos de Tiepolo que la mitad del techo está vacío, y de pronto eso produce una... Bueno, bueno, este es un... Está en la Villa Pisani, un maravilloso lugar, que es un tema que me encanta. Que, además, yo he vuelto a pintar el tema porque me parece de lo más sofís que he visto en mi vida. Es Cleopatra disolviendo una perla en una copa de vinagre y se la bebé. Me parece una cosa ya como... Bueno, este es otro Tiepolo que, no me digáis que no es fascinante. Es que hay veces que se le mete a Tiepolo que era... Pero es que estas cosas... Es que, además, hay algo que ya pondré, que a mí una de las cosas que me encanta son... Todo eso que empieza en el XVIII, que son las entrecruces de cultura. Porque aquí estamos en el XVIII, que en la época realmente era el neoclásico. Y de pronto veis que hay una decoración neogótica. Y tiene un fondo que es como chinesco. Y, bueno, pues esa ruptura de... Podemos decir, a mí me encanta el neoclásico, pero me encantaba muchísimo. Pero esa sensación de libertad para imaginar... Bueno, esa es una cosa maravillosa. Bueno, esto es que la adoración... Yo quería haber puesto el de aquí. Porque ese cuadro que hay aquí... Este es el embarco de Santa Úrsula y de aquí es otra santa. Pero, vamos, no sé, da lo mismo. Pero, vamos, ese cuadro cuando lo vi yo cuando tenía nueve años, cuando vine a Madrid y mi padre me llevó al Prado, fue el cuadro que más me impresionó. Pero fue de esas cosas... Vamos, ese y el jardín del delice, pero este fue que se me quedó para toda la vida. Y es que realmente Claudio Lorena es maravilloso. Y es que, no sé, pues no voy a hablar más. Bueno, es de esas cosas que son verdaderamente divertidas. Hay que ver la apoteosis que se ha montado en este cuadro. Es un homenaje a Newton. Y es un rayo de luz que entra por el agujerito, pasa por el prisma y se divide en el espectro del arco iris. Menuda apoteosis para un experimento de física. Es que me parece maravilloso. O sea, esa cosa es increíble. Este es neoclásico. Pues hablando de que también tenían sus cosas así. Bueno, esto es de... Bueno, esta es mi mala fotografía, es una pena. Pero quería poner uno de un artista que pintó muchísima arquitectura fingida, que es Panini. A mí yo es que lo adoro y quería poner un Panini. Por eso, por lo menos... Bueno, esto es una cosa que me divierte muchísimo. Pues es un cuadro, evidentemente, de Canaletto. Pero es que Canaletto hace un homenaje a uno de los arquitectos que más adoro, que es Apaladio. Y entonces ha puesto en el puente de Rialto el proyecto de Canaletto que hizo para el puente de Rialto y que no se lo hicieron. Pues no sé por qué. Pero vamos, porque yo creo que... Porque era de Vicenza y no se iba a llevar bien los venecianos con la Vicenza. Y ahí hago para colmo, al lado ha puesto la basílica también de Vicenza. Es decir, un cuadro maravilloso. Bueno, y esto es una cosa... Si viene... Ah, pues no, este es otro típulo. Digo, otro típulo, otro Canaletto. Canaletto se lo conoce casi siempre por los paisajes esos famosos de Venecia y todas esas cosas. Pero luego tiene una serie de invenciones que son bien maravillosas. Son maravillosas, son invenciones. Como este, además con unas perspectivas... Dice que en los otros se utilizaba la cámara oscura para copiar la imagen. Pero esto, la cámara oscura, nada. Eso es pura invención perspectiva. Es maravilloso este cuadro con esa diagonal. Bueno, ese es el que quería haber puesto después del Canaletto. Este no es de un pintor inglés, vamos con una evidente influencia de Canaletto. Y de pronto, pues me hace mucha gracia porque es que ha puesto la Catedral de San Pablo en un canal de Venecia. Y es una idea muy divertida. Yo creo que la arquitectura imaginaria puede hacer estas cosas, poner San Pablo al lado del Gran Canal. Bueno, aquí llegamos a un artista que yo adoro. O sea, tengo adoración absoluta. También a este se le conoce por otras cosas, pero a mí lo que me gusta de su obra, bueno, es Piranesi. Yo creo que no hace falta ni que lo diga. Bueno, este es una cosa que se llama Vista de la Vía Apia. ¡Hala! O sea, mire usted, Vista de la Vía Apia, lo que se ha inventado. O sea, es una cosa... Bueno, puedes pasar horas mirando este grabado. Bueno, yo de hecho me he pasado horas con una lupa además así, porque es impresionante. O sea, es una cosa... Es meterte ahí en un mundo como si estuvieses soñando y te vas metiendo, metiendo, metiendo. Y yo, ¡oh, Dios, es increíble, increíble! Bueno, voy a seguir. Esto, por ejemplo, es una obra de juventud de Piranesi, o sea, que he puesto varias para ver después a dónde llega, ¿no? O sea, esto está casi dentro del clima del neoclásico, más que de lo que llega, no después. Bueno, esto es por lo que se le conoce más. A nivel, podemos decir, de la vanguardia. O sea, de pronto los surrealistas descubrieron las cárceles de Piranesi y lo ensalzaron. Vamos, de hecho, por ejemplo, Dalí se compró una edición entera de las cárceles que está en el Museo de Figueras. Pero vamos, es que... Y luego, por otro lado, lo que es conocido de él son las vedutas, las vedutas de Roma y todas esas cosas. Pero realmente Piranesi es un señor que iba mucho más para allá. Otra avenida de estas que se inventa. Bueno, pues mire usted, o sea, es que aquí puedes estar viendo cosas, inventando, bueno, pero además lo más curioso es que muchas de ellas no están tan inventadas, existen realmente. Y entonces se hace un... Como el primer arte ecléctico, va a mezcla de distintas historias. Y esta es esa extraña perspectiva con esos arcos, es increíble. O sea, a mí me fascina. Bueno, y esto llegó a una de las cosas que para mí es casi sagrado, que es el campo marcio. Él cogió el campo marcio donde está, yo qué sé, la Plaza Navona, Campo de Fiori y todas esas cosas. Y entonces se dedicó a hacer una reconstrucción del campo marcio absolutamente volando su fantasía. Como si... Bueno, este es el grabado preliminar, pero vamos, este que voy a poner ahora... Disculpadme, pero tengo que beber porque tengo la boca seca. Este lo voy a poner un poquito mientras que bebo. Este preside mi estudio desde hace un montalazo de años. Yo estuve buscando hasta que por fin encontré una reproducción, porque en la realidad esto es enorme, es muy grande. Tiene, yo qué sé, debe tener algo así como dos metros, no sé cuánto. Lo vi en la Biblioteca Nacional, pueden ir y verlo. Es una cosa impresionante, verlo del natural. Bueno, pues esta es la planta de Campo Marcio, inventada por Piranesi. Vamos, es un campo a la fantasía increíble. Yo no sé si lo veréis con una cierta precisión. Vamos, el arquitecto Louis Kahn, no sé si lo conocéis, yo creo que es uno de mis arquitectos favoritos del siglo XX, si no el que más, lo tenía también una reproducción de este plano en su estudio y decía que aquí estaban todas las posibles plantas de todos los posibles edificios que puedas imaginar y no me extraña. Bueno, otra de los temas de Piranesi, que hizo un libro sobre chimeneas. Anda, pues un libro sobre chimeneas. ¿Está bien? ¿Sofisticado? Pues sofisticado soy yo. Vamos a hacer libros sobre chimeneas. Y entonces se inventó un montón y esas son las del estilo egipcio, porque luego tiene el rococó, luego tiene no sé cuánto. O sea, esa especie de eclipsismo es absolutamente maravilloso. La invención libre y pura. Mi cabeza volando sin ningún impedimento. Voy a hacer lo que quiero. Ay, que se me va. Este, bueno, esta decoración neoegipcia, vamos, es una cosa fantástica. Pues si llegaron a hacer, no de Piranesi, porque él influyó muchísimo, pero en Roma hay un palacio, me acuerdo que está todo pintado así, en egipcio imaginario, porque vamos, es un egipcio totalmente inventado. Eso es una cosa increíble. Bueno, pues sigamos en el XVIII y llegó otro artista que me fascina, que es Soán. Soán tiene en Londres una casa que cuando la próxima vez que vayáis a Londres, os lo digo, que una de las cosas que teníais que ir es a visitar su casa, que es un museo, se puede visitar y son muy amables. Además hay una cosa que es que, previa cita, tienen no sé qué día de la semana, un desayuno en la mesa de comedor de Soán con la vajilla de Soán. Esa cosa debe ser una cosa, la verdad, que bastante bonita. Pues ese es un arquitecto que además tenía como un sentido de humor, es un personaje maravilloso y ese es un puente que se inventó para el Támesis, que fijaros qué puente, vamos, si el de Palladio era alucinante, este, vamos, es una cosa increíble. Esto es una cosa que es una composición que hizo un pintor con trabajos suyos, o sea, con trabajos que habían hecho y entonces, no sé, esa cúpula que hay ahí, pues eso era el Banco de Inglaterra que está hecho, que existe, bueno, ahí aparece otra vez el puente que hemos visto antes, pues es una cosa realmente alucinante. Y esto que quiero ponerlo es que esto es como si fuesen las maquetas de su edificio, de sus edificios, pero que está hecho en su casa. Esta es la casa-museo Soán, que está en… Ay, si me acordaba yo el nombre y le iba a decir, ya se ha ido. Bueno, está muy céntrico, muy céntrico, porque la casa es que no puede dar crédito, o sea, es maravillosa. Y pues no están estas maquetas y esas cosas, pero es increíble, o sea, realmente Soán es un arquitecto que merece mucho la pena. Bueno, y aquí entramos en otro mundo, y eso es que esta foto a la pobre ha salido un poquito torcidilla, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Este es el monumento a Newton de Boulet, que yo creo que son de esos edificios que nos hicieron, naturalmente, ¿quién va a hacer esto? Pero bueno, que resulta que se ha quedado en la mente de los arquitectos y está en la mente de todos los arquitectos. Hay una cosa muy curiosa que os lo digo, el Panteón de Roma, el concepto es el mismo que este, o sea, el Panteón de Roma, la cúpula tiene el mismo espacio que la parte de abajo, o sea, realmente, si prologásemos la cúpula, sería una esfera como es este edificio. Esta es la sección de día y de noche, porque toda esa enorme cúpula estaría llena de pequeños lucernarios pequeñitos que hacen toda la bóveda celeste, ¿no? Y en el centro de noche se encendería una gran luminaria representando al sol y a los planetas. Es una alucinación de edificio, ¿no? Naturalmente, pues no se hizo, pero eso está en… Yo creo que en la mente de todo el mundo, de todo amante de la arquitectura, se ha quedado ahí metido ese edificio para siempre. Esta es la biblioteca también de Boulet, que curiosamente estuvo a punto de ser realidad. O sea, Boulet no hizo nada, de alguna arquitectura que yo sepa. Pero este edificio, pues, como hizo este magnífico grabado y esas cosas, la gente empezó a hablar, papapapapa, y fue la revolución francesa la que hizo de que, por lo que se armó, de que el edificio no se hiciera, pero se estaban ya elegidos el solar y todo en París. Bueno, esto es otro de los edificios de Boulet, voy a ir pasando a prisa. Estos son proyectos de torres, es un arquitecto maravilloso. Otro edificio de Boulet, que esta es la sección del edificio que he visto, se llama Templo de la Tierra. La parte de abajo está lleno de rocas, es una cosa muy impresionante la idea. Bueno, y llegamos al otro arquitecto de esta época que a mí me fascina, que es Ledoux. Ledoux sí construyó, construyó además dentro de Cade bastante y son maravillosos. Están por allí, por París, montones de cosas, sobre todo están las salinas de Enns, que yo no sé si tengo aquí algo de las salinas, pero las salinas las han restaurado. Es un arquitecto maravilloso, maravilloso. Este es, se llama la Casa del Guardián de las Aguas o algo así. Imaginad una casa con un agujero que pasa una cascada por medio. Vamos, es una cosa increíble. Y esto es, se llama Casa para un Agricultor. No, no es una abonería esto, es una cosa que no se puede creer. Bueno, este es, para mí lo que pasa es que se entiende poco. Se llama la Casa del Hacedor de Cerchas. Las cerchas son esas cosas que sirven para hacer los arcos o cosas de esa. Y entonces, pues, los circuitos esos de arriba servían para guías, para hacer las maderas, para las cerchas. Bueno, es un disparate de casa, pero es una cosa increíble. Esta es una casa que les fascina. Es una casa para dos artistas. Y entonces, pues, así, que es un arquito en mitad del paisaje maravilloso. Y así, con uno tiene un jardincito, el otro, bueno, es una verdadera monería. Bueno, este es un cementerio que hizo para, no sé quién, que evidentemente existe la cosa de Boulay, el de Newton de Boulay va un poco por detrás, pero es precioso. A mí, cuando yo descubría a esta gente, cuando debería tener yo 21 o 22 años, fue como un shock. O sea, yo nunca había visto en la historia del arte nada de esto. Y fue un shock. Bueno, esto lo quiero poner porque es muy gracioso. Se llama, el edificio en el libro de Ledoux, que yo tengo un fascín, se llama Oikema. Pero Oikema resulta que te pones a mirar y realmente lo que es es un prostíbulo. Y fijaros la planta, qué forma tiene. O sea, si había duda… Bueno, pasamos a otra de mis adoraciones, que es Silken. Silken es un arquitecto pintor y diseñador de muebles y de escenografías. Es un… yo… adoración. Y entonces esto es un… pues siempre se pone como un paradigma del neoclásico. Silken, y todo el mundo piensa en el neoclásico, pues además de neoclásico, hacía un neogótico, que es una maravilla. Yo creo que hay que romper ese concepto de neoclásico, neogótico, neogótico. No, no, no. Está la libertad de la creación por encima de todo. Vamos, este es un cuadro maravilloso que yo tengo una reproducción en mi casa, porque es que me fascina. La idea es la ciudad gótica y al fondo está la ciudad neoclásica, y entonces esa luz que pasa a través de la catedral, esa es una cosa. Pues tiene varios cuadros de este sentido. Son increíbles. Además, están pintados maravillosos. Y este cuadro, que es una cosa que me parece increíble. El que estamos observando es una copia, porque el otro se perdió en una de las guerras europeas, o sea, el original, el suyo. Pero si os fijáis con un cierto detenimiento, veis lo que están construyendo. Y están construyendo el Partenón. Y entonces están haciendo el friso de las panateneas. Y entonces es como una especie de Atenas ideal, como de pronto decir, el mundo clásico es así de maravilloso. Están ahí tirando de un bloque que debe pesar muchísimo, pero todos están bonísimos ellos tirando sin esfuerzo. No hay el menor de, ¡ay, todo es maravilloso, todo es bello, 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 abandonando poder! Pues ellos que me siento tan identificado con la sensación de que hay un mundo bello, 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 abandonando poder, pues eso, para eso está. O sea, inventarnos estas cosas. Bueno, este es un proyecto de Silken que tiene toda la gracia del mundo. Pues resulta que cuando echaron a los turcos de Grecia, pues pusieron a un rey, o sea, que trajeron de Suecia, yo creo que era. Bueno, pues trajeron a un rey y entonces se vio la necesidad de que había que hacer un palacio real y le encargaron a Silken a hacer uno y no tuvo otro sitio de hacerlo que en la Acrópolis. Pero como le era quien era, pues curiosamente hubiese estado bien entonado en aquella zona al lado del palacio. Este era el hall de entrada del palacio, que es una monería, vamos, una cosa, pero hay que ver el atrevimiento de hacer el Acrópolis y el palacio real. Bueno, esto es una famosa escenografía de Silken que hizo para Flauta Mágica que la aparición de la Reina de la Noche ha sido, bueno, es maravilloso, o sea, absolutamente maravilloso. Y es que, vamos, siempre he deseado que me hubiesen encargado de hacer una escenografía para la Flauta Mágica y yo te aseguro que estaría en la tentación de copiarlo porque es que no puede ser más bonito. Bueno, eso también me parece que, no sé si era la Flauta Mágica o para otra, pero de hecho son unas escenografías increíbles y estar así en Neo-Ajipcia, vamos, son maravillosas. Esta es una alucinación, es una especie de mundo de sirenas y de cosas. Es una cosa increíble, no sé para qué hora era, no tengo ni idea, ahora no me acuerdo, pero vamos, es algo con esas columnas que hay de corales, es una fantasía maravillosa. Bueno, esta sí que es de la Flauta Mágica y es una cosa increíble. Bueno, y esta también es de la Flauta Mágica, no sé qué destina, pero vamos, también es una alucinación. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. Ah, sí, eso es también decir que, pero lo puse aquí porque me sirve un poco de introducción a un mundo que a mí me fascina, que es el del orientalismo, ya sea en toda la gama. Toda esa cosa que empieza en el XVIII, especialmente en el Rococo, pues fue una, para mí una cosa verdaderamente fantástica. No es que trajeran arqueológicamente el Oriente y fuese, no, no, se inventaba en el Oriente, etc. El Oriente está inventado por completo. La Chinua Serí es un invento absoluto de la China, no tiene nada que ver con la China en realidad. Esa es otra cosa de Shilken, que se ha colado aquí, existe en realidad. Curiosamente esto existe, está en Poznan, en San Susi, y lo único que ha desaparecido es el techo ese de ahí, que ahora no lo tiene, no sé por qué. Vamos, es que de todas maneras, la guerra sufrió muchísimo. Bueno, y esto también es de Poznan, no es ya decir que, sino ya estamos metidos en el orientalismo, pero esta pagoda es una maravilla, una auténtica maravilla, encontrarte esta especie de, bueno, lo curioso es que esto sigue siendo para la gran mayoría de la gente como kitsch, como de mal gusto, y de mal gusto es el que tiene el mal gusto, o sea, que no tiene gusto suficiente para gozar de esas cosas. Pero, bueno, esto es una cosa, esto está en Palermo, en el jardín, bueno, en los jardines de Hércules, me parece que se llama, en Palermo, y esta casa, que es una preciosidad, vamos, Darí también quiso comprarla, o alquilarla, que se alquilarse, y yo te aseguro que me hubiese encantado por lo menos haber vivido unos días en esta casa, porque ahora está muy arregladita, está muy bien, la verdad, y los interiores, que es lo que voy a poner ahora, es bueno, es una decoración, bueno, ¿cómo es la decoración? De total, también es esto lo que la gente piensa que es kitsch, y ya vuelvo a decirlo, que esto es sencillamente precioso, o sea, precioso, es una cosa, vamos, y esto, y esto es que es una bópeda, bueno, y es que estoy fascinado, los colores, esa adivicanza de colores, esas cosas, como, es que el palacio este de Palermo es una cosa que me tiene fascinado, fascinado, vamos, yo pongo que a Dalí se le pasaría lo mismo, yo quiero vivir unos días aquí, y es así, tumbarme así, una chelón, bueno, esto es, es que me he metido aquí en el mundo, un mundo que a mí me fascina, que es el Rococo, la chinoa sería el Rococo, eso es un espejo, que representa, a su vez, una especie de puente pagoda, es maravilloso, absolutamente, qué objeto más bello, qué imaginación, qué belleza, bueno, y esto es un tapiz, vamos, de esa época, es una pasada, increíble, ahí con una especie de, no sé qué, chino, o lo que fuese, o vete, tú a saber de dónde, todo inventábamos, eso es increíble, son unas cosas increíbles, esta época, yo creo que, una de las épocas, en los últimos veintitantos años me metí en esto, porque era para mí algo desconocido, y de pronto, pues, para mí ha sido el descubrimiento de un mundo que me tiene absolutamente fascinado, o sea, esto es un detalle de una pintura, de una sala, de hecho, y me digáis que esto no puede ser más surrealista, más bello, más moderno, más todo, es una cosa increíble, ¿no? Bueno, y este es la sala de comedor del palacio de Brighton, de la cosa que existe, del príncipe de Gales, que es una pasada, todo en estilo morisco-chinesco, o sea, porque todo es como, como una cosa inventada, bueno, y cómo es increíble, ¿no? Bueno, eso se hizo también en Londres, y se tiró, y entonces se puso de moda venir a pasear aquí, que era una casa de té, entonces la gente iba a tomar el té allí, y bueno, es una pena que eso se tirase tan bonito, es una cosa increíble, y eso, por ejemplo, es un papel pintado, o sea, un papel de esos que se hizo, que me parecen, ¡buah! me encantaría, yo no sé esas cosas, porque ahora con la serigrafía eso se podría hacer perfectamente, sin ningún problema, eso, no sé por qué no hacen unos papeles pintados así para la casa, ¿no? Bueno, ese es el palacio de Brighton, antes que hemos dicho, bueno, eso está en, ¡ay! Dios, la ciudad esa, que en portuguesa, Sintra, ¡ay! por fin, es un palacete que hay en Sintra, que lo hizo el duque de Belfort, que es un personaje muy curioso, ahí tenéis que leer cosas, él escribió un libro que se llamaba El monje, que era como de terror, del primero de los libros de terror, y las, 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 estas, las doncellas la leían a oscura, porque estaba prohibido, y era, pues el duque de Belfort debería ser un personaje alucinante, hizo esta preciosidad en estilo indio, alambra, no sé qué, o sea, pero que es, lo conozco de verdad, y es una preciosidad, una preciosidad. Bueno, esto también, he traído el plano, pero existe en la realidad, es del pintor, es en la casa del pintor, ah, inglés este, no es Almatádemma, pero era muy del estilo, vamos, que pintaba así, Leighton, 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 bueno, pues existe, de verdad, es maravilloso, es visitable, o sea, que en su horario, ir a Londres, porque Londres es lo más, está lleno de cosas de estas, es maravilloso, es eso. Bueno, y eso también está en Londres, pero no sé exactamente dónde está, pero es, yo creo que de las alucinaciones, neomoriscas, que luego han mezclado, si os fijáis, en las cosas esas, eso viene del gótico inglés, pero luego, por un tal en pinta, con esos colores, así, es una pasada, total, no sé dónde está, pero vamos, en el libro donde viene, pone, pero no me acuerdo, o sea, bueno, esto es una cosa graciosísima, esto se hizo, para Luis XIV, y va a estar en la Plaza de la Estrella, y da un homenaje a Luis XIV, que inventó un arquitecto, que como podéis ver, por dentro tenía salones, para dar recepciones, y test, y no sé, es un auténtico, y verdadero disparate, lo que es el edificio este, que, como veis, que es un elefante, vamos, es una cosa, os imagináis, el elefante, en la Plaza de la Estrella, allí, pues, no, bueno, ahora entramos en un terreno, que me divierte mucho, que son, cuando, la Escuela de Bellas Artes, empezó a investigar, el mundo clásico, pues, mandaban a la gente, a reconstruir monumentos, y se inventaban, el monumento que reconstruían, pero hicieron, una arquitectura preciosa, esta es una arquitectura, de una belleza, me parece precioso, o esta, que es una reconstrucción, de un templo de Hércules, que es, y lo encuentro maravilloso, precioso, vamos, o esto, vamos, imagináis todo lo que es, es la estatua, la supuesta estatua de Fidia del Partenón, pero este, vamos, esta imagen, me gusta tanto, que me hace ya, en los años 80, me hice un tránsito, en una camiseta, iba yo, muy, así, con mi Partenón, diciendo, pues aquí tenéis, o sea, el Partenón, es maravilloso, bueno, esto es un ascensor, de, 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 de 19, fijaros, lo que era el ascensor, era hidráulico, no tenían cables, sino era por, por sistema hidráulico, pero, a que podían hacer un ascensor así, también ahora, ¿no?, sería, ya que hacen esas cosas, en los hoteles, tan así, pues podían hacer, una cosa tan fastuosa, bueno, esto lo quería poner, esta es la, la Feria Colombina de Chicago, que fue una feria que, que marcó, mucha época, y bueno, y también es, yo creo que divide, pues, aquí, pues, Sullivan, el maestro de Wright, tenía un pobellón, y yo creo que es como el final de, de toda la, la era, podemos decir, académica, neoclásica, era precioso, era una maravilla, estaba todo pintado de blanco, además. Bueno, estas son cosas que quiero poner, locas de 19, esta es Cristianópolis, que era con una especie de, de falanterio de un sitio, así, ideal, pero que, bueno, en el fondo es una arquitectura, muy bonita, muy interesante, me parece muy bello, ¿no? O esto, por ejemplo, que es la catedral, católica de Londres, que se hizo, bueno, está hecha en gran parte, y era de, de, de estilo neo, neo, neobizantino, eh, y, y es preciosa, es pre, si vais a Londres y a verla, porque, es que todos los neo, esto les tiene a la gente un odio horroroso, al neo bizantino, al neo gótico, bueno, yo, vamos, yo tuve la suerte de ver el parlamento de Londres, por dentro, una vez, y me quedé embobado, es maravilloso, o sea, la gente le ha dicho, neo gótico, feo, hortera, pues no, o sea, mira usted, y el neo bizantino, pues tampoco, sino incluso, diría yo, que más, pero bueno, esas son de las locuras del 10 y 9, cuando empezó lo de Eiffel, pues hubo locuras por todas partes, o sea, la fantasía, pues salía por todos lados, y la verdad que es un edificio bien curioso, también era para una feria de esas, que sí, que no se hizo, claro, bueno, entramos ya, pues podemos decir, en la vanguardia, pum, este es Santeria, no sé si has escuchado hablar de Santeria, Santeria es un arquitecto que prácticamente no hizo nada, creo que hizo una cosita de nada, sin importancia, y murió muy joven, muy joven, en la primera guerra mundial, era, pues, campeón de los futuristas, y la verdad que lo he hecho, fue una serie de dibujos, que han influido, más que si hubiese dicho, montones de casas, la influencia de, ay, que no, que no, la influencia de Santeria, ha sido enorme, es que quería que había otro dibujo de Santeria, la verdad es que es muy impresionante, la verdad, no hizo nada, no hizo nada, o sea, es solo imágenes, bueno, esto es un proyecto de Aldo Loss, para el Chicago Tribune, el Chicago Tribune fue una, un concurso internacional, de los más grandes que ha habido, yo creo que participaron todos, los arquitectos, yo creo que los Mies, y Le Corbusier, participaron todos, pero vamos, este es, la verdad que este de Loss, es una preciosidad, no, no ganó nada, vamos, ni siquiera quedaron las finales, pero vamos, él dijo una vez una frase, que es muy interesante, dijo, yo no lo haré, pero alguien la hará, bueno, eso es otro de las cosas, ya empiezo un poco, las fantasías estas, de principio del siglo, que era, había un proyecto, de unos arquitectos, ingenieros y demás, de hacer arquitecturas, rascacir los puentes en Nueva York, pero no solo uno, sino había varios, pues la verdad es que aquí el dibujo de Loss es fantástico, yo no sé eso como sería la realidad, pero como alucinación no así, es impresionante, vamos, bueno, esas son ya las invenciones de esas de ciudades del futuro, entonces, pues que hacían esas cosas, siempre con muchos aviones volando, siempre había muchos aviones volando, bueno, esto, por ejemplo, otra vez, el avión volando, pero una cosa curiosa, era un edificio que, pues se habían hecho un campo de aterrizaje, arriba, la verdad es que tiene su, aquel, ese edificio, a mí me gusta, bueno, otra visión de estas de la ciudad del futuro, toda llena de puentes, bueno, de esos, nos hemos tragado así, y luego la ciencia ficción ha hecho muchísimo cogiendo todas estas cosas, bueno, esto es la Villa Radiesse de Le Corbusier, que, pues, veis que, bueno, es que la fantasía dijo nada, o sea, yo Le Corbusier hay cosas de él que me gusta muchísimo, pero hay otra, esta me parece, que el barrio este, porque esto lo quería hacer en el centro de París, o sea, no queréis que en un lateral, sino en el centro de París, o sea, esto de aquí son los, esas cosas de ahí son los campos helicios, o sea, para que se hagan ahí una idea, pero vamos, es que también sería un poquito aburridito, bueno, esto es de Theo Vandenburg, que también, bueno, pues, estoy poniendo la vanguardia, lo que se llama la vanguardia, ¿no? Pues, Theo Vandenburg, que es un artista que a mí me gusta mucho, hizo estas torres, la verdad que tienen bastante gracia, Theo Vandenburg prácticamente, arquitectura, arquitectura, si mucho no hizo, hizo un café, hizo cosas, un café precioso, lo han reconstruido en Ásterdam, bueno, esto es de Lysinski, que son, no se hizo, pero es maravilloso, era un concepto que él inventó, que era el rascarció horizontal, que en vez de subir para arriba, se podía extender en el horizontal, y entonces, pues, pues, vamos, pues, lo que pasa es que todo esto, llegó Stalin, y se cargó toda esa arquitectura, y bueno, ahora pondré yo el ejemplo más alucinante de eso, pero vamos, la arquitectura de los costutistas rusos, a mí me gusta muchísimo, este, por ejemplo, que es una maqueta, lo único que nos ha quedado es una foto de la maqueta, pero es un edificio maravilloso, es un, vamos, los costutistas proyectaron, de hacerse se hizo, muy poquito, muy poquito, pero los proyectos que tenían eran verdaderamente impresionantes, este, por ejemplo, era el ministerio de no sé qué, de esas cosas, ¿no?, y es un edificio, es acojonante pensar que esto de los años 20, ¿no?, y es una cosa, debería ser increíble, ¿no?, porque ahora sí que no lo veíamos más normal, pero los años 20 esto debería ser, vamos, y esto es una ciudad que se va expandiendo así por el espacio, que también es una idea que me parece muy alucinante, o sea, esas cosas, la verdad que en todo el momento este, de la entreguerra se inventaron muchísimas cosas, bueno, esto es de un español que yo adoro que Castro Fernández O, que, bueno, el pobre se le han tirado a la mitad de las cosas, se salvó la gasolinera de ahí, de los bulevares por milagro, bueno, se conserva el cine coliseum, pero vamos, pero esta era una ciudad protegida para los bubón verde, o no sé, un rollo de esas cosas, pero el edificio este era un proyecto que él presentó para hacer una torre de homenaje a Colón, y era, no sé, la verdad que don Castro tuvo muy mala suerte. Bueno, este es el ejemplo más, me lo has claro, de la arquitectura stalinista, vamos, vamos, curiosamente este edificio, derribaron la catedral de Moscú para hacer el edificio este y nunca se hizo, y ahora han vuelto a reconstruir la catedral de Moscú en el mismo sitio, o sea, donde esas cosas de disparate de la historia, pero vamos, para este concurso se presentaron todavía en todo el mundo, ¿eh? hasta el Corbusier, y ganó esta gran tarta, bueno, es una tarta, es Lenin, no es Stalin, pero él se hubiese puesto, él seguro. Bueno, este es de un arquitecto francés muy interesante, que es Abasobas, o Sauvaje, o como se quiera decir, que hizo junto con Perreti una serie de proyectos empleando el cemento y todas esas cosas, y son muy interesantes, son muy bonitos, es un arquitecto un poco conocido, pero está muy metido en el arteco, que yo soy adorador del arteco, y también está muy desprestigiado por la oficialidad, así de decir el arteco, ¡oh! Arteco, pues no, el arteco ha sido el arte del siglo XX, y entonces que se calle mucha gente. Bueno, entramos también en otro mundo que a mí me fascina, que es la arquitectura de entreguerra italiana, yo creo que es de las más bellas que se han hecho, pero resulta que como coincidió, como que estaba allí el Mussolini, pues entonces, pues se decidió que la arquitectura musuliniana, y entonces durante años no se podía en Italia ni hablar, cuando los mejores edificios de Italia del siglo XX son de esta época, y además de algunos de arquitectos fascistas, pero son, aparte de lo que piensen ellos, sus edificios son maravillosos. Este es un proyecto para el EUR que es bellísimo, o sea, realmente bello, 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 o sea, la gente como esto lo tiene relacionado con esas cosas, pero es una arquitectura limpia, clara, esas cosas, y este, este edificio, que es modernísimo, yo que sí, me parece de una elegancia, de un, ¡pah!, maravilloso. Bueno, y esto es la maqueta, no he puesto la foto del edificio que existe realmente, yo creo que, por lo menos para mí, es el edificio italiano más bello del siglo XX. Este es el, me deseaba el edificio de la civilidad italiana, y está en el EUR, cuando vayáis a Roma, si vais desde el aeropuerto hasta Roma, pasáis por una autovista que pasa por el lado, y si no coger el metro, que se coge allá al lado del Coliseo, y os vais hasta el EUR, que el EUR es maravilloso, o sea, ir a verlo porque es maravilloso. Bueno, esa es otra vista del mismo edificio, que es una auténtica preciosidad. Bueno, ese es otro edificio también de, este me acuerdo del arquitecto, pero ahora mismo no sale, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, ahora lo quiero comparar con otro arquitecto, también del periodo fascista, pero este es Speer, el arquitecto de Girle, pero si os fijáis la enorme diferencia que hay con la arquitectura italiana, este es un poquito demasiado sobrecogedor, y el otro siempre tiene algo aéreo, yo creo que Speer es un buen arquitecto, aparte de todo lo que pueda haber, y la ideología, y todas esas cosas, pero vamos, este es el proyecto famoso para el rey Star, eso que está muy inspirado en Boulé, totalmente inspirado en Boulé, vamos, como si, digamos que, habéis visto, supongo que alguna vez, en alguna película hay cosas de esas, el proyecto del Gran Beldín, que era una alucinación, pero bueno, bueno, esto es lo que he puesto, eso como ejemplo, del mundo este del art deco, y de otras cosas, pero fue la época de las fuentes, se inventaron fuentes, en la exposición del 28, que dio nombre al art deco, había fuentes, pero son preciosas, son verdaderamente maravillosas, esta es una cosa, qué bonitas son, verdaderamente, es una pena, que el mundo de las fuentes, se ha perdido mucho, en nuestro tiempo, hubo una época, yo me acuerdo, que cuando yo era niño, sí que se llevaba mucho las fuentes, pero ahora mismo, es que lo de las fuentes, no se lleva nada, bueno, este es otro arquitecto, que he querido poner unas cosas, para menos que conozcáis, que es Josep Pelenic, Josep Pelenic es un arquitecto, checollovaco, o polaco, de por ahí, bueno, entonces, en Praga tiene muchos edificios, y entonces, es posible que en Praga, podéis ver cosas de edad, en el castillo, arriba tiene muchas cosas, es un arquitecto maravilloso, absolutamente, a mí me parece fascinante, cuando lo descubrí, también para mí, fue una auténtica revelación, esto es un, 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 el parlamento de Ulliana, que no se hizo, pero que, es impresionante, está la sección, o sea, la parte curva no es así, es que es en la página del libro, pero que la vamos a hacer, fijaos, bueno, esto es, es una, un dibujo de, de Wright, Frank Lloyd Wright, que, a mí es un arquitecto que adoro, y, y querían, haber encontrado, pero resulta que no lo encontré, uno, uno que hizo para una ciudad, jardín, ideal, y, y no, pues, pues, pues no lo he encontrado, pero hacía unas ciudades, esa inventada, y eso es un rascacilo que hizo, de una milla de alto, que es una cosa, impresionante, me parece que estamos llegando a la ola rímite, bueno, voy a irlo más deprisa, es de un, es de un diseñador, es diseñador, no es arquitecto, que se llama Norman Bell Hedden, lo he apuntado porque es incapaz, recordad, pero me parece, de esos artistas americanos, que están libres de toda cosa, y que inventó unas cosas increíbles, eso es una, es un circo, me parece que es circo más alucinante, bueno, esto es un avión, no digáis que no es una maravilla, bueno, esto se hizo realmente, y era como un restaurante, es que es lo más moderno que se puede inventar, bueno, esto es una de las cosas por lo que se hizo más famoso, en la feria de Nueva York del 39 hizo una cosa que se llamaba Futurama, tiene un nombre que me encanta además, y entonces era, a ver, ¿veis a la gente donde está allá arriba viendo el Futurama? Pues los coches se movían y todo, es que es un personaje increíble, yo no sé por qué no es más conocido, porque es un genio, o sea, bueno, eso es un nightclub que hizo, como un gran fuente luminosa, que era para Miami, imaginaos así como, es que yo estoy viendo a Fresas, te digo Ginger Rogers por ahí, es una cosa increíble, bueno, esto es una joya, es un restaurante que hizo también para la feria del 39 en Nueva York, y resulta que no lo hicieron porque de pronto llegaron los funcionarios de este mundo, de este mundo horroroso y dijeron que como no era arquitecto, no podía hacer la obra, y dijo él, pues yo cojo, contrato a un arquitecto, y el caso es que no se hizo, pero mirad qué restaurante para el año 39, qué maravilla, ¿no? Bueno, ese es otro pabellón que hizo para la feria del 39, en que se proyectaba sobre ese edificio, que es una especie de alucinación, pues se proyectaban proyecciones, es una cosa muy moderna para la época, y nubes, cosas, ¿no? Y entonces había esa cosita que va por ahí, está aquí, era una vagóneta donde se venía la gente y iba dando vueltas, aquello era una cosa verdaderamente increíble, era como lo más moderno que se dio uno a inventar. Bueno, pasamos a otra cosa, ya a toda velocidad, esto quería haber hablado yo, eso es otro de los, en nuestra época, en mi vida, ha habido cosas que han desaparecido, una de ellas es el postmodern, la arquitectura postmodern, no el postmoderno, que eso fue una cosa filosófica francesa, de más a demás, no, el postmoderno arquitectura, que hizo unas cosas maravillosas, esto, por ejemplo, es del Crier, es un proyecto, es un cuadro, está pintado, de verdad, es una cosa increíble, realmente yo el postmoderno, desgraciadamente no tengo tiempo para poder hablar, pero el problema del postmoderno fue que de pronto se hizo popular, y cuando de pronto una cosa se hace popular, pasa la televisión, pasa esa foto, y se hace una absoluta papilla, una cosa asquerosilla, y entonces se hizo una cosa asquerosilla, y entonces era muy hortera, se hicieron en el postmoderno cosas muy hortera, pero la base de cosas nunca se ha desarrollado, y la verdad es que esto me parece precioso, precioso, yo reconozco la enorme influencia que yo he podido, no influencia, porque yo es que tenía la misma edad prácticamente que el señor que estaba haciendo esto, o sea, yo estaba viviendo ese momento, y para mí, en la Escuela de la Equitectura, pues yo presentaba proyectos así, que todos los profesores, que eran todos los racionalistas, decían, ¿ah? se quedaban todos así como, ¿ah? ¿me entiendes? Pues eso, pero es que realmente, bueno, este es un colegio que hizo también Krier, que es precioso, voy a ir mi deprisa, y eso era un proyecto que hizo para Berlín, Berlín de un lago, era precioso, y además, fijaros que bonitos son los dibujos, que graciosos, bueno, este también, esto voy a pasar, esos proyectos de postmoderno, de arquitectura postmoderna, que son, bueno, esto es ya de uno, que me parece un arquitecto, que es Aldo Rossi, Aldo Rossi hizo cosas verdaderamente preciosas, esto es un pequeño edificio de Aldo Rossi, que es la maqueta, que se ve mejor que el edificio, pero es precioso, o sea, ¿por qué? ¿qué pasó con el postmoderno? Pero lo voy a decir de una manera clara, simple y exacta, resulta que les molestaba a la modernidad ortodoxa, les molestaba muchísimo, y entonces se inventaron una cosa, que se llama el deconstructivismo, y el arte, la hip-tec, o sea, el arte tecnológico de esas cosas, para cargarse eso, porque era clasicista, o sea, porque como ya era moderno, y yo era la Lava House, los herederos de la Lava House, pues se lo cargaron, y entonces, pues mire usted, a ver cuándo van a entender, que es que el clasicismo es algo permanente, no es una cosa de una época, lo que es pasajero, es lo que es pasajero, es la modernidad, que la modernidad siempre es pasajera, una cosa moderna no puede durar mucho, porque ya no es moderna, o sea, ¿me entienden?, esa es la cuestión, a ver cuándo lo van a entender, o sea, la modernidad se pasa, o sea, bueno, ese es otro edificio de Aldo Rossi, muy bonito, además existe, esos otros edificios de Aldo Rossi, bueno, esto es un cementerio de Aldo Rossi, que es un edificio maravilloso, es una cosa, el cementerio entero es una auténtica maravilla, existe, existe realmente, es de una geometría, de una precisión, esto es lo que no existió, porque esto no era popular, ¿me entienden?, esto no podía ser popular, y entonces, pues no se hizo popular, bueno, porque de algún modo, de destrucción del postmoderno, vino con un artista que yo adoro, que era, pero no tiene que ver con él, era con Disney, Disney, la compañía Disney, que destruyó a Disney, también, pues hizo unos hoteles postmodernos, con artistas famosos, y se cargaron el postmoderno, a ver si de tonterías de esas, bueno, ahora quiero entrar lo más rápidamente posible, porque ya no me da tiempo, esto es una arquitectura, californiana de los años 50, que a mí me encanta, esta imagen, exactamente esta, la empleé yo en un cuadro, al principio de los años 70, o sea, que ya en esa época, estaba yo muy enganchado, con estas cosas, entonces esto es una casa de un loco de Miami, que es una maravilla, vamos, esto lo quiero poner a hablar menos un poquito, esto es de un arquitecto diseñador, que yo adoro, que es Gio Ponti, no sé si lo habéis escuchado hablar, esta es una habitación de su casa, era un señor de un gusto exquisito, o sea, verdaderamente moderno y verdaderamente exquisito, o sea, es una cosa, vamos, y este es de otro arquitecto italiano de esta época, que es Molino, o Mollino, no sé exactamente cómo se dice, que era un teatro, pero es que es una cosa que es verdaderamente moderna, eso sí que es moderno, o sea, lo otro, vamos, esto yo es un, quería poner toda una cosa sobre los años 60, sobre esa cosa que ahora nos parece como divertido, kitsch y así, un poco perversa, bueno, voy a poner un poquito, aunque sea a toda velocidad, bueno, esto es de Patton, y era una, esto se llamaban espacios, esto está muy relacionado con la psicodelia, con las drogas, y todas esas cosas de los años 60 y principios de los 70, vamos, esto es mi juventud, esto es maravilloso, la verdad es que es increíble, eso es todo de Foam, es para tumbarte, no es un, bueno, esa es una casa que está en Sao Paulo, que es muy disparatada, bueno, esa es otra casa que es maravillosa, estoy poniendo casas de estas modernas locas que a mí me encantan, o sea, me parecen verdaderamente maravillosas, y esta casa, bueno, en el libro, vi luego las vistas desde el interior, y es una gozada vivir en esa casa, es una cosa, vamos, esta es otra casa de esas locas de los años 60, que eran toda curva, o sea, esto podíamos, aparte podíamos llamarle la apoteosis de la curva, porque es todo, bueno, y hay una cosa, vamos, esta casa es una cosa, realmente la apoteosis de la curva, esta casa por fuera es fuerte, fuerte, esta no es, por lo contrario, es una maravilla, esto es del arquitecto mexicano Barragán, que yo adoro, es su casa, la casa de Barragán es, verdaderamente es maravillosa, exquisita, esto es una piscina, que tiene Barragán interior, mirad qué cosa, qué sencillez, qué cosa más bella, esa parte pintada, Barragán emplea el color de una manera increíble, en el sucio de justicia, es una cosa bellísima, bueno, es de un arquitecto americano, es un discípulo de Frank Lloyd Wright, y que a mí me fascina, voy a poner esto, supongo que sí, este es el interior de la casa, y esas son las habitaciones, este de Barragán es invertido, tiene unas cortinitas, y si quieres privacidad, se cierran las cortinitas, y entonces, esto es como muy, pues muy años, así 60, muy hippie, muy hippie, el mundo hippie, de verdad, que no es la gente lo que piensa ahora del mundo hippie, todo desarrapado, no, el mundo hippie era esto, música así como de sitar, y entonces, pues todos colocados, y esas cosas, pues maravilloso, bueno, eso es una cosa que adoro, que está en San Luis, y es de un arquitecto, que es Saharín, que es un arquitecto que me encanta, es bellísimo, esto tiene por dentro un ascensor diseñado por él, que es una maravilla, bueno, no, no hay tiempo, vamos, este es el aeropuerto de Nueva York, de la Guardia, bueno, ahora se llama, no sé cómo se llame, bueno, bueno, pero es lo que decía antes, la apoteosis de la curva, por dentro es maravilloso, la primera vez que fui a Nueva York, aterricé en este aeropuerto, y fue como, vale de mí, ¡ah! Bueno, este es de Fuller, que es un visionario, una especie de personaje interesantísimo, americano, inventor de cosas, y estas son las casas, que inventó, que estaban prefabricadas, y llegaban con un helicóptero, y echas, la fabricaban en un sitio, llegaba un helicóptero, ¡pum!, y te la plantaban de donde tú querías, y ya está, pues la verdad que la idea me parece todavía buena, bueno, esto lo he puesto a brecaladoro, o sea, para mí es como, vamos, el mundo moderno empezó cuando yo de pronto, conocí así el Atomium, la feria de Bruselas, y yo, que tendría yo cuando la feria de Bruselas, pues tendría once años, doce años, o así, y era la modernidad, ¡ah, maravilloso! Ahora, menos mal que la han restaurado, la vi en su tiempo, y estaba al pobre, hecho un desastre, bueno, esto es un banco, un dry-in banco, o sea, como los dry-in y esas de hamburguesas, pero en banco, en California, bueno, esa es una casa que ha salido incluso en varias películas, y el dueño de Tatchen, la de la editorial Tatchen, es el propietario ahora de esa casa, es maravillosa, esa es de otra casa de estas redondas, que bueno, esta también es divina, esta es absolutamente divina, y esta no digamos, es, mirad también este disparate de casas dodecaoidíricas, y ese es otro aeropuerto que no es de este, pero vamos, imita claramente, esto es un edificio en Francia, que los franceses en general tiran a ser sosos, pero bueno, este le ha salido bastante gracioso, esto está aquí en España, a la salida de Sevilla, es increíble, es un edificio, el paisaje, como podéis decir, es maravilloso, y entonces, la casa está sumergida, está aquí debajo, está la casa, y entonces se sube por esa escalerita, llegas al balcón, y de pronto haces, y ves de pronto ese paisaje, es impresionante, impresionante, bueno, esto es una locura de estas modernas, que a mí me encantan, esas totalmente popis, 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 vamos, otra casa popi, bueno, más popi, bueno, esta es, que parece veros pica piedra, bueno, esto es una cosa famosa, la casa del cartier, Xavier, oye, no, Xavier no es, bueno, como sea, bueno, que está, se lo hizo él, ahora mismo es monumento nacional en Francia, verdaderamente maravilloso, increíble, bueno, esa es otra casa de esas de locas, es que quería poner un poco de selección de casas locas, que hay por todas partes, esto es Shanghai, que ahora, ahora eso está, tiene todavía más rascacielos, eso está lleno de los rascacielos, es una foto antigua, pero, bueno, bueno, esta es casa cesta, no, vamos, es innombrable, es una cestita competida en casa, me parece increíble, bueno, este es de Los Ángeles, estoy poniendo ahora toda la parte de esa de la arquitectura disparatada, que hay verdaderamente locuras, vamos, esta es una estación de autobuses, es una cosa que es alucinante, bueno, esto es de Oscar Niemeyer, que está en Río, es el Museo de Arte Contemporáneo de Río, que me parece precioso, y Oscar Niemeyer lo adoro, tengo adoración por él, bueno, eso es una iglesia, es una iglesia, a mí es que me alucina, porque es una cosa tan rara, yo es que, bueno, y la casa perro, que me digáis, bueno, ese es un ejemplo de tres casas a cual más disparatadas, esa sí que es como la de los pica piedra, son una cosa increíble, bueno, y esta casa que es un meso, porque son las ventanas que se abren, el cajón y son las ventanas, y los cartetines son gigantescos, claro, bueno, y esas tres tiendas que venden helados, es una cosa, como son, verdaderamente increíble, bueno, y esta, esta, no puede ser más disparatada, por Dios, esa cafetería, bueno, esto ya es más serio, esto es de un arquitecto belga, que ha hecho para la China, unos edificios huertas, porque el problema es que, claro, si van creciendo las ciudades, lo que desaparece es el campo, y entonces, lo que no hay es sitio para plantar, y entonces, empezó a crear un rollo de casas, de casas huertas, son casas y a la vez huertas, y la verdad es que es un proyecto muy bonito, o sea, a mí, aparte de todo, me parece estéticamente muy bonito, bueno, esto es un edificio de meditación, que hay en Tokio, que es una auténtica exquisitez, está hecho de todo de madera, ay, es una cosa preciosa, preciosa, estamos entrando en lo más próximo, lo más último, y en general es japonés, y está, en japonés se está haciendo una arquitectura, que es maravillosa, maravillosa, está de Toito, y Toito, o algo así, y dice, claro, entre la iglesia y la lengua, que la lengua fatal, bueno, esto es un tanatorio, y yo creo que lo más alejado que hay del concepto ese, como fúnebre, si una cosa, el techo es transitable, puedes pasar por arriba, yo lo encuentro precioso, tiene, en otra foto que tengo aquí, un lago precioso, precioso, es un lugar maravilloso, bueno, esto es lo puesto por fuera, para poner ahora el interior, y esto está hecho de papel de arroz, traslucio, la luz penetra por ahí, y ese es el interior, o sea, es una sensación, como totalmente, como estar, una especie de útero, maravilloso, cálido, es una sensación, esta arquitectura, que se está haciendo en Japón ahora, no tiene, la mayoría de ella, en ningún sentido funcional, sino tiene un sentido estético, espiritual muy grande, es algo que a mí me interesa mucho, porque es arquitectura por sí misma, no sé, ahora iremos viendo, esta casa, es que no puede ser más simple, más bella, y si es algo, ah, bueno, que te quedas loco, bueno, esto es de, 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 una alucinación de mi arquitecto actual, y favorito, se llama, eh, Shuo Fujimoto, Shuo Fujimoto, y es una casa de cristal, o sea, que no existe vida privada, es una alucinación, tú estás viviendo ahí, pues, al aire libre, pero Shuo Fujimoto es absolutamente maravilloso, esto es una biblioteca que ha hecho que existe, es una preciosidad, una auténtica preciosidad, una cosa increíble, eso se supone que se irá llenando lentamente de libros, todo, toda la arquitectura además es muy poética, muy, muy poética, es una cosa increíble, bueno, esto es una cosa que dice, se hizo en, en, en Londres, todos los años, bueno, cada, sí, cada año se hace un pabellón que dura un año, y al año, psh, desaparece, ¿no? Pues entonces, eh, Fujimoto hizo este que es de una, una estructura levísima, de acero y cristal, y es como si fuese una nube que tú puedes penetrar, a ver, es muy difícil fotografiar, ¿lo ves? es ver que la gente puede pasar por ahí, porque el cristal te permite andar, sentarte, y es una cosa como misteriosa, como andar sobre una nube, no es un lugar increíble, bueno, eso es una cosa de, de su Fujimoto que me fascina, se llama apartamentos Tokio, y ahí los encuentro divinos, o sea, totalmente divinos, vamos, otra casa de su Fujimoto que me parece preciosa, vamos, son verdaderamente maravillosas, ese es un edificio que curiosamente existe, o sea, se ha realizado, con esas terrazas que vuelan, bueno, es una cosa fascinante, fascinante, esta, también existe, es una casa que yo creo que es pura poesía, no tiene, vivir en ella debe ser, imaginaros, es un cubo, que está todo horadado, veis como hay, y dentro de ese cubo hay otro cubo que a su vez está también horadado, y es todo como la luz entra en ese espacio, a ver si, veis como es el interior, que es una preciosidad, es vivir una especie de escultura maravillosa de luz y forma, a mí me parece de una belleza, para esto útil, nada, no sirve para nada, ¿quién puede vivir ahí? Pero bello, ay, Dios mío, yo creo que, que me llena, me llenaría casi como un éxtasis, ahí dentro, lo encuentro de una belleza, impresionante, vamos, y esto es otro proyecto de este, que es maravilloso, que es una, es una cosa que ha hecho para el Golfo Pérsico, que no se va a hacer naturalmente, pero es una cosa increíble, es una belleza, ese es lo ves, ese es el interior, que cosa más bella, es bella, es bella, sencillamente bella, o sea, no tiene otra función que su belleza, me parece maravilloso que alguien haga cosas, cosas como esta, que no sirve, no es útil, no es económicamente viable, no es nada, ¿me entiendes? y dice bello, bello y ya está, o sea, eso es para lo que busca el ser humano, bello, 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 y se acabó, vamos, y entonces, bueno, y ahora viene una cosa que es un acto de soberbia, voy a poner tres obras mías de arquitectura fantástica, a ver, esta es muy antigua, desde los años 90, bueno, y es una ciudad ideal, lo voy a hacer muy deprisa, o sea, que si a los que estáis viendo, lo podéis mirar y oídos, bueno, la siguiente es, ay, coño, ¿por qué? ahora, aquí, esta es una, se llama Imaginar, entonces, es una ciudad inventada, totalmente, pues, ahí estoy yo dibujando, y ahí está mi compañero Fernando, en una terracita al lado, bueno, lo único que hay real, es esa torre de espiral que hay ahí, al lado de la torre de espiral, hay otra, con un tejadito verde, pues eso es un edificio, que en un principio iba a ser la Cámara de Comercio de Algeciras, y entonces, pues, los azares de la vida, se ha terminado llamando edificio perifillata, con gran vergüenza por mi parte, pero bueno, pero existe, o sea, porque hubo un momento en que se pararon las obras, y dijo, oye, es una de las ruinas modernas, ha quedado una ruina moderna monísima, y este es el más reciente, uno que se llama Plaza, es de mi última exposición, pues, pues, que tiene, pues, pues, eso, pues, un poco de arquitectura imaginada, como lo que hemos visto en algunos cuadros, y de esas cosas, pero mía, bueno, pues ya se ha acabado. Gracias.